Zampateado con los igualados Es buena la cervecita, para que no ha desvelado Para que no ha desvelado, es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita, que lo mejor pa' lo hinchado Que lo mejor pa' lo hinchado y hasta lo falso se quita Que reque, que reque, que reque, que reque ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el aguardiente El vino y el aguardiente ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador Es por ser presidente y también al gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque La mamela de Houston Andaba de comerciante, andaba de comerciante La mamela de Houston Andaba vendiendo loros y que me le echan el guante Pobrecito de que reque y no la hizo de traficante Que reque, que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque Gracias.